En estas vacaciones de Semana Santa, los soldados de Colombia los invitamos a viajar por las carreteras de nuestro país. Todos nuestros soldados, hombres y mujeres de las diferentes unidades militares, estaremos atentos para mejorar sus condiciones de seguridad en las carreteras. Buenos días, Argel. Este es Acorazado 6. Confírmeme el inicio del plan Viaje Seguro. Su ejército está en la vía. Buenos días, mi general. Este es Argel 6. Reporto las unidades del Grupo de Caballería Sin Novedad Especial. Ya se encuentran todas las unidades desplegadas en los diferentes corredores de movilidad, garantizándole a los antioqueños que puedan viajar seguros en esta Semana Santa. Que Viaje Seguro porque tu ejército está en la vía, mi general. Cambio. Transite con tranquilidad por las vías del Departamento del Valle del Cauca, porque los soldados de Colombia estamos listos para proteger lo que más quieres. Viaje Seguro. Somos tropas del Ejército Nacional, del Batallón de Alta Montaña Nº 10. Nos encontramos en la vía Tuluá-Rio Frío, garantizando su movilidad. Viaje Seguro. Que su ejército está en la vía. Durante esta conmemoración religiosa, la Fuerza Pública desplegó un amplio contingente dispositivo de seguridad a lo largo y ancho del Departamento del Meta. Nuestro ejército nacional dispone de más de 5.000 soldados, que estarán a lo largo y ancho de los 82.805 kilómetros cuadrados que comprenden este bello Departamento del Meta. Los soldados de la 8ª Brigada, mediante el trabajo de acción unificada, realizan control territorial a lo largo y ancho del eje cafetero. Trabajo coordinado, conjunto e interinstitucional, con nuestra Policía Nacional, las diferentes entidades departamentales y municipales. De igual manera, hemos dispuesto cuatro puestos de control en esa área compartida que tenemos con el Valle del Cauca. En el Departamento de Rizaralda, con el Batallón de Artiguería de Campaña Nº 8 San Mateo, y con nuestro Gaula Militar Rizaralda, se han dispuesto cerca de 500 hombres y mujeres, garantizando un viaje seguro a la población, sobre sus ejes viales, acompañamiento a los sitios turísticos y en las zonas rurales. Su apoyo es fundamental para el cumplimiento de nuestra misión. Los invitamos a saludar a nuestros soldados en las vías. Con su pulgar en alto, hacemos un reconocimiento a su trabajo, a su vocación, la cual, a pesar del intenso sol o las fuertes lluvias, es permanente. Viaje seguro, su ejército está en la vía. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.